¿Ustedes qué opinan de lo del variety streamer? ¿Una mamada? ¿O los que quedaron si están bien? No vi ni quién quedó, la verdad. Yo me enteré de los resultados por tus tweets. Quedó el Shohuan, quedó Canetro, quedó Mariana y quedó Rubius. No, me he visto un directo de ninguno. Es que sí juegan variedad todos, pero... Es que, a ver, es que es el pedo. O sea, yo... Una de las cosas que a mí me confundió un vergo que yo no sabía hasta hoy, es que el voto profesional era de nosotros, de los streamers. Pues yo pensé que era de que, no sé, Grefgut contrató gente y los pusieron a analizar cosas, estadísticas, contenido, etc. Y que van a haber, no sé, unos siete cabrones votando y cada quien tenía un voto. Ah, no, pues eran nosotros, güey. Pero, ok, digo... Y digo, eso sí lo dijo. O sea, tampoco digo que... Ah, qué culpa tiene él porque no nos dijo ni nada. No, o sea, sí lo dijeron en el video. Pero pues yo no vi el puto video y estoy seguro que muchísimos otros streamers no vieron el video. Yo tampoco lo vi. Ahora, de esos 700 streamers que votaron, ¿Tú de verdad crees que los 700 fueron objetivos? Ni de pedo. Yo no lo fui. Ni de pedo. ¿Sabes? Yo no lo fui para nada. Eso no es un voto profesional. O sea, por más que lo quieras llamar profesional, eso no es un voto profesional. Nos dedicamos a esto, pero no es un voto profesional. Sí, fui objetiva en las categorías que no voté porque, pues, no le sabía. Y bueno, yo a lo que iba con lo de variedad es que siento yo que la verdad ahí sí afectó mucho el quién conoce a quién. A ver, seamos honestos, el Mariana suena mucho más que el Dead, ¿sabes? O el Rubio suena mucho más que el Dead o, no sé, Aldo. Por ejemplo, Aldo y Mariana, ¿a quién van a conocer más? Obviamente a Mariana, ¿sabes? Y cuando los streamers que no conocen a otros streamers que solamente conocen a su círculo y uno que otro hispano grande, digo, perdón, latino grande, van a decir, ah, pues, al que más conozco es este güey. El de Mario también es una pasada de verga y literalmente es eso. O sea, Mario no lo conoce nadie de allá. Pero es que ninguno de los cuatro no se lo merece. Simplemente que sí está raro que, pues, streamers que, pues, tal vez no convivimos tanto con la comunidad española, pues, nos quedemos fuera porque, pues, no nos conocen, ¿sabes? Sí, es como... Ok. Aparte lo del desafío, o sea, no lo había pensado de esa forma. Lo de los desafíos de que... Aldo le dijimos de que... Ahí te llegó, te llegó, te llegó uno, te llegó uno. Sí, sí, acá. Ah, sí, que los desafíos de que... Ah, que no podemos poner los desafíos en un grupo porque entonces tenemos que poner todos los eventos de todos los demás. Y, a ver, si lo piensas de esa forma así, dices, eh, pues, sí, tiene lógica. Pero a la vez, entonces te estás castigando que alguien haga eventos para la comunidad y tenga esa variedad en su canal y que le ofrezca esa variedad a los demás contenidos. Digo, a los demás creadores de contenido. O sea, básicamente dijiste, no hagas eso porque si lo haces no vas a ganar ni verga. O sea, un tipo de incentivo a crear contenido de eso, ¿sabes? O sea, digo, si es que importara eso, ¿sabes? Que al final lo voy a seguir haciendo. Como les digo, solamente digo que si eso importara para incentivar a hacer, no sé, que el premio fuera, no sé, decisivo para... Que bueno, sí, les digo de una. O sea, de hecho sí es. En algunos casos sí lo es. El año pasado que ganamos el Slan a desafío Minecraft, o sea, pues muchas más marcas se enteraron del desafío y quisieron participar con nosotros y ayudarnos con patrocinios y la madre. Entonces el hecho de que ahora no exista eso, o sea, o que no le hayan dado ni siquiera la oportunidad de existir dentro del ecosistema de los premios, o sea, se limita, ¿sabes? Ese tipo de cosas, ese tipo de oportunidades. Entonces no es tanto por motivación, sino de oportunidades que pueden llegar a pasar después de eso. ¿Y cómo quieres ser los simones de ahí que te prendiste? Pues lo mismo, con la misma idea. No quiero ser nada grande tampoco, ¿no? ¿No crean que quiero ser de qué? No, no quiero ser unos... Este amigo, para crear unos Slan, la verdad, me da hueva, ¿sabes? Yo quiero ser... Simones, simones, simones... Yo quiero ser un evento... Para la comunidad. Para nuestra comunidad, ya. O sea, por las risas, porque está cagado. Pero más grande que lo que has hecho. Sí, yo diría que, por ejemplo, si en esta nos incluimos a 50 streamers, en la siguiente edición tal vez incluimos a uno... Si en esta incluimos, no sé, unos 50, en el siguiente tal vez incluimos el doble, no sé, un poquito más de gente, pero siga siendo entre la comunidad con la que juego y participo. Uba bombón, uba bombón. Hola, verga. ¿Qué es un monijón incendiaria este cabrón? Hola, papu, ¿sí? ¿Dónde están? ¿Tienes al Warzone? Sí, Chardito. Vengo a contorrear, si es que se puede, si no, no hay problema a mi bro, me refiero. Yo no busco incomodar a las personas. No, estoy bien, güey, no pasa nada. Yo me dejo... ¿Cómo están, amigos? ¿Cómo va su velada? Pues bien, ya sabes. Pues no pasa hasta julio, ¿no? No, mi bro, o sea, nocturnada, vaya. ¿En qué no ya tienen que anunciar qué puedo con eso? Supone que desde el principio estuvieron viendo, desde la otra, ya estaban viendo quién va a pelear. Yo ya sé dos, ¿qué tal? Sí, pero ¿qué? ¿No la anunciaban en enero? No. ¿No está como febrero marzo, no? Yo creo que después de los S.T. Ya vi que ya viste la de, no sé qué abraza de eso, de la sociedad de la nieve, mi bro. Ya la vi, está buena. Sí, sí, apenas sé. ¿Qué tal? ¿Lloraste o no? Porque yo pensé que se murió en todos. Sí, ¿loraste? Yo me tromé con todo ese pedo. Bueno, había visto como cinco documentales de una hora y media cada uno. A la mierda. Para ver si ahora sí se murió en todos o qué. Para ver si hubiera aguantado. No como nuba. Uy, si se murió, murió, murió. ¿Ustedes por supervivencia sí podrían hacer eso? No. ¿Morir? Sí. No, pues con él. ¿Mercos de tu mano? Sí. Sí. No, no sé. O sea, le van top 30 datos de la que no viste en la película. Oye, pero fuera de pedo, la resiliencia que tiene el humano está muy cabrona, ¿no? O sea, no solamente para adaptarse, sino para... Pues para como esas cosas. También es mucha suerte, güey. No mames, tuvieron suerte de la verga, hermano. Primero que todo, chocaron. No, pero imagina, este Fernando de los diez que hicieron la caminata, este Nando y el otro no me acuerdo cómo se llamaba. Este güey, cuando cayó el avión, se metió un puto azote en la cabeza. Y lo dieron por muerto. O sea, él lo metieron ahí en la nieve junto a todos los cadáveres. Se quedó en coma cuatro días y se cagaron en la nieve. Por la misma nieve desinflamó el cráneo y hizo como... O sea, se cagaron, se cagaron porque era lo que tenían que hacer para salvarle a la vida, pero ese güey lo pusieron ahí porque creían que estaba muerto. Entonces, el güey ayudó para desinflamarle y por eso sobrevivió. Sí, pues cuando sale como abrazado a su hermana y a su mamá, sale como con los ojos súper negros. O sea, no le explican, pero ahí sale. Porque... ¿Cómo se dice? Síndrome del mapache, creo que es cuando la gente... Es curioso. El hielo no es que desinflame, sino que detiene la inflamación. Bueno, pues sí. Pues sí, sí. No, pero sí tuvieron... O sea, a ver, mala suerte por la avalancha y esas cosas, ¿no? Y que no los vieron y así. Oh, luego tuvieron suerte con lo de la comida, güey, con lo del chocolate y eso. No, y suerte con el putazo del avión, o sea, que fue en esta temporada de nieve porque eso... O sea, suerte que... Suerte que no chocaron contra ninguna piedra. O sea, que la misma nieve fuera que los detuvo. O sea, el golpe... Justo el golpecito donde fue el del avión fue la que también... A ver, Larry, ¿pero qué prefieres? Esa suerte o ganaste un millón de dólares. Ah, bueno. Sí, güey. Pero a ver, ¿qué es más probable? ¿Que se caiga un avión o la... A ver, la lotería es de 1 en 30 millones. Utah Sankers, por supuesto. No sé cuánto es lo del avión, la verdad. Ah, yo creo que es más fácil... Yo creo que es más fácil que se caiga un avión. 1 entre 11 millones. El triple. La lotería es 1 en 1 millón, ¿no? No, 1 en 30. No, 1 en 30. Antes se me cae un avión tres veces que ganarme la lotería de mis charlitos. ¿Has sido de Universal, Larry? No, amigo. No mames. Yo diría así, es muy peor. Yo quiero... Yo no es quebrarlo de Harry Potter. Bueno, ya lo de Jurassic World. No, es que todo está chido. No vale la pena. Vale mucho la pena todo. Lo de los Simpsons también está muy peor. ¿Lo de los... ¿Simpsons? Simpsons. Ah, Simpsons. Los Simpsons, los Simpsons, los Simpsons. Ah, el de la meme está God también, sí es cierto. Ah, la verdad, Universal para mí, personalmente, es el... Bueno, ni siquiera diría de los... Es el parque más chido que hay de ese tipo. Sí, es que... Es que dices como... Pues si estás morrido o es tu primera vez, ¿sabes? Ajá, no, Disney no vale la pena para nada. O sea, al menos que tengas hijos, ajá, o sea, es morrido. Pero para un adulto... A ver, siento que... Ya de adulto, Disney puede estar verga la primera vez, como dice Charlie. O sea, nada más de que... Ya fue una vez, ya. Ajá, como una meta, tal vez está chido. Pero, o sea, si tienes solamente para uno, Universal, 100%. Igual, el que dicen que está verga es el de... Es el de Disneyland de Japón. Porque sé como tal, hasta donde sé, el gobierno japonés compró como los derechos del parque. O sea, si es Disney, pero esos güeyes... Bueno, pues, hago mi desmadrito aquí. Que sí le invirtieron bien verga. ¿Cumbeaste? Nos combeaste, cabrón. ¡Horale, pendejos! Los del chat, hijos de su puta madre. Por pendejos a la verga. Fuck you, motherfucker. Los de su puta madre. Son una bichaquita y hablan los quichas mierdas. Sí, se escuchó doble. Ah, perdón, perdón. Ahí te voy a escuchar los directos. ¡Horale, hijos de su puta madre! Pensaron que me iba a hundir, pero no me hundí. Aquí estoy. ¡Vivo! Me banearon los hijos de su puta madre. Sí, siempre que voy al chat me compran mal los hijos de la verga. O sea, ahorran para banearme los putos en lugar de cañar los juegos o algo así. No te lo mereces, ¿no? No, estaba hablando bien en el chat. Le estaba preguntando cosas, estaba cotorreando, ni siquiera los estaba insultando, pero ahorita por pendejos. Ya, comancheté lo tuyo. Lo tuyo. Ahora, a ver, pendejo. ¿Qué pasa? ¿Cómo estamos? No, eso no, pendejo. Ok, me voy, adiós. Lo de... Estaba viendo culo, pero... Ah, no, ahorita están viendo una película. ¿Cuál viste? De culo. La de la... No había visto la de la purga de Tenoch Huerta. ¿Está bien, verga? ¿De Tenoch? Ah, chinga, Tenoch Huerta tiene una de la purga. No, la última es la de México, ¿no? Sí, la sacó... O sea, y es vieja. O sea, la sacaron hace como dos, tres años. Me salió en el comentario. Siendo que sí la vimos. No había visto las tres primeras. Y Netflix se sacó esa y puse el año. ¿No es una en la que quieren cruzar a México? Sí, es esa. Ah, sí, pues sí la vimos de esa hace mucho. Pero no me acuerdo de que se la... No me acuerdo de que se la Tenoch Huerta. ¿Cuál, cuál? ¿Cuál se llama? ¿Cuál, cuál, cuál? ¿El principal? La última de la purga. La purga quiere, Nachos. ¿Eres el personal? ¿La de los vaqueros? Sí. Sí, 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 sí. Ah, ok. A mí me gustó también, verga. Esas películas son para eso, ¿sabes? Si las usas como cine puro, pues te vas a decepcionar. Sí, ajá. Yo la vi nomás. Dije... Me acababa de hacer una paja y dije, no mames, quiero un poquito de acción. Y, bueno, me puse esa mierda, está bien chido. Un poquito de asesinato. ¿Ya es que así te regulaste, mi concha? Sí, sí, sí. Tiene... Lo que sí le doy es que tiene buenos screamers, la neta. ¿Eso no es una película de terror? No, pero... O sea, no es de terror, pero como que le quieren dar ese tono. La idea de la purga, la neta, sí está bien chida, ¿eh? Sí. O sea, a ver, la idea base. Porque después ya te pones a pensar en la logística y en todo cómo funcionaría. Y eso está... Claro, claro, claro. Está rara más. No, pero yo me refería... Me haría de la verga, amigo. No, pero como primicia de película. Bueno, yo no sé si como Ancho lo dice como de... No, como Ancho lo dice como la idea, la idea. No, yo prefiero entretenimiento. O sea, como película está bien verga. Bueno, sí, claro. Sí, porque... No mames, o sea... Para mí lo que da más miedo que un fantasma es un puto ser humano. Imagínate que le dejas la libertad a un humano de hacer lo que sea. No mames. El chingo de historias que pueden hacer con esa pinche idiota que tienen ahí. Yo, de verdad, así les sacaré más... Sí, es que, por ejemplo... No te pones a pensar, pero no todos matarían, ¿eh? O sea... Si todo el crimen es... Es, este... Permitido, pues... Imagínate la historia de un güey que necesita, yo qué sé... Un órgano para su hija y en la purga lo va a ir a buscar. De abuelo. A la verga. Uy, eso estaría verguísima como premisa de película, ¿eh? Estaría chido una que fuera diferente... O sea, diferentes cosas. Ajá, que fuera diferente capítulo cada historia. Ajá. Estaría chido así como tipo Black Mirror. Son unos latinos. Son unos latinos, de hecho, ¿eh? Neta. Entonces, ¿cuál es tan perrita que está infravalorado? ¿Cuál? La de The Walking Dead. Perdón, The... Fear The Walking Dead. La The Walking Dead. Hasta la 4 se pone buena, pero sí está buena ahí. ¿Cuál? ¿Fear The Walking Dead? No, no, Fear The Walking Dead. Es la otra. Sí, Fear The Walking Dead, sí. En la cuarta acaba lo bueno, pero es muy buena. Yo vi las primeras dos temporadas. ¿En la cuarta qué, Charly? O sea, en la cuarta se acaba de ser buena. O sea, ya no está buena la serie, ¿sabes? A partir de ahí. Ah, ok. Ok, ya no vamos a tener que esperar cuatro temporadas. No, 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 o sea, de la cuarta está buena, pero luego como cambia un protagonista y... Y yes. Y ya viste... Y ya acabaste de ver... Eh... Ay, ¿cómo se llama esta puta película? Oppenheimer. Ah, te sapé que esa sí me aburrió un vergo. Esa no la he visto, ¿eh? Ya puse un tweet y los putos españoles de mierda me empezaron a tirar mierda porque dije que no me gustaba. Que no te gustaba Oppenheimer y ¿qué tiene que ver los españoles con Oppenheimer? No sé, en ese rato puro español me estaba tirando mierda, entonces... Pero, ¿con qué se ardieron los españoles hace poco de una película también? No sé. A ver, o sea, es que se ardieron con... Con Namor, porque pues los retrata como los malos de la historia de la conquista. Mmm, pues... Y con otra pena, sin la que igual hablan de la conquista. No mames. ¿Cómo nos van a hacer eso? ¿Cómo van a hacer una película de todas las cosas que les hicimos, guapo? Y tiene poquito, poquito, pero no me acuerdo. ¿Cómo vamos a hacer eso, estúpida? ¡Vamos a hacer eso! ¡Vamos a hacer eso! ¡Vamos a hacer eso!